La Galería de Arte de Rodrigo Juarrán se expone hasta el próximo 12 de marzo una serie de obras de diferentes artistas, una muestra colectiva que pueden visitar de miércoles a viernes en horario de mañana de 12 y media a 14.30 horas y de tarde de 18.30 a 21.30, mientras que los sábados está abierta en sesión matutina. Piezas de Cristóbal Almedo, Pablo Picasso, Isabel Tayos o Néstor San Miguel para los visitantes ribereños. Este fin de semana continúan desarrollándose las actividades que la Concejalía de Juventud organiza para los jóvenes. Mañana viernes vuelve el punto de encuentro en horario de 19 a 23 horas con diferentes actividades para jóvenes a partir de los 12 años en el patio del Colegio Castilla y la Casa de la Juventud. El sábado se retoman las competiciones deportivas en el patio del Colegio Castilla de 18.30 a 20.30 horas en las disciplinas de balonmano, fútbol y baloncesto. Hasta el próximo 25 de marzo tienen los escolares de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria así como de primero y segundo de ESO para presentar sus trabajos al concurso de consumo organizado por la OMIC de Aranda. El tema de este año es el etiquetado de los productos.